Caciques del Dirangén y Managua FC serán los protagonistas al disputarse la gran final de ida de la Liga Primera este sábado 22 de mayo en el Estadio Nacional de Fútbol en Managua. Mediante una conferencia de prensa, Luis Rosa, director de la Liga Primera, brindó los detalles de esta gran final del fútbol nicaragüense en la que Managua FC y Caciques del Dirangén cumplieron las 18 jornadas de ronda regular, dejando a su paso al campeón del torneo de apertura Real Estelí junto al Walter Ferretti. El fútbol no solo es lo que pasa en los 90 minutos en la cancha, sino también todas las historias que hay detrás y toda esta identidad y pasión que genera en todos nosotros, tanto en los jugadores, cuerpo técnico, directiva, clubes, liga y el aficionado. Asimismo, el dirigente resaltó el esfuerzo de los jugadores del club y parte de la directiva tras un año de muchos retos en las diferentes áreas, añadiendo los nuevos contenidos que se implementarán en dichas transmisiones para la interacción con la afición. Por su parte, el representante del Managua FC, Lucato Santos, mostró su satisfacción de llegar a esta gran final, asegurando estar muy concentrado para este reto competitivo. De la misma manera, Eric Tellez, capitán del Cacique, y José Laureiro, expresaron que es un sueño conseguir este campeonato anhelado para los dirianvinos. Esta final está pactada en formato de ida y vuelta, siendo esta última en el estadio de los Caciques del Dirangén. En esos partidos se necesita todo. A veces el profe tiene una cosa pensada y decide cambiar y no tiene opción. Pero ahorita sí vamos a tener todas las opciones disponibles y espero que eso ayude a nosotros. Comenzamos hace prácticamente cuatro meses, cinco meses atrás, con la ilusión de poder renovar, de poder hacer las cosas mejor. El equipo se ha reforzado muy bien. La directiva nos dio la posibilidad de tener las condiciones para poder lograr lo que se ha logrado, para estar donde estamos. El equipo respondió, hizo 40 puntos, ha hecho una muy buena campaña, ha logrado tratar de llevar la final a diriamba después de mucho tiempo. Para el Comité Olímpico les informó Francela Álvarez.